La mía vaya a cabrearse Como ahorita no puede decirle nada Ya estoy llorando ¡Liberalo ya! ¡Se le grita! ¡¿Qué le haces?! No se decide, vamos A ver, ¿de quién están estos animalitos? Por favor Suena a hacer el amor a la grama Violación 15 años presa, hermano ¿Qué le dio mayor a la niña? Cózale a la bebé, por favor, gracias Hola bebé, ¿dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Acá está ¿Dónde está bebé? Acá está ¿Dónde está papá? No está Acá está, acá está ¿Su hija, señor? Bacana ¿Estás seguro? ¡Que la mujer me ríe! ¡No me la huevara que ha hecho! Diosito lindo El que regaló un dólar, ayúdale Que no le falte un pancito en la mesa de su casa El que regaló 50, ayúdale Que no le falte un pancito en la mesa de su casa El que regaló 25, ayúdale Que no le falte un pancito en la mesa de su casa El que regaló 10 Medio pan Cámbale limpio Pero el hijo de puta Que regaló 50 pesos Y todavía oxidado Muévatelo de acá Agárralo en el daño que muera pagando 50 pesos hermano Pero bueno Una señora ayer me dijo ¡Ah, no es algo, peor es nada! Le digo señora 50 pesos Ni un centavo acá Pero no es así A ver, oscurito, oscurito ¡A ver, vale! 50 pesos no vale Me dijo entonces Anda, rueda Yo me resentí Y le llatine Empecé con ella, mamá Voy a guardar Ambicioso la plata no somos Llenamos este gorrito y lo largamos Regala un aplauso fuerte, por favor Que vamos a empezar con el espectáculo, ¿ya? Vamos a ver ¿Quién hace de mujer? Tú o yo Un aplauso Vamos a ver Vamos a hacerlo listo y bien bonito para todos ustedes ¿Ya? Comenzamos con el show para todos ustedes Pero queremos que nos levanten la moral Yo sé que estamos un poquito fríos Pero si ustedes nos levantan la moral con el aplauso Nos levantamos Y si se hace deliberar el compito A ver, fuerte los aplausos, buenas tardes Y ahora sí ¡Listo, Mario! ¡Listo, Jorge! Ahora sí Vamos a ver quién hace de Marica Tú de Dios Un aplauso El público va a elegir Yo te presento a ti primero, ¿ya? Y luego tú me presentas a mí Y el público dice ¿Cuál va a ser de Marica? Listo, ya está Marica de Colombia Acá en mi calor morosamente Maricón de mierda Listo, ya sabe Uno, dos y tres Señoras y señores Pero como va a ser, ¿ya? Como entiérate No como tanto No vas a estar caminando Y enseguida ¡Ay, ay, ay! No, como mujer ¿Listo? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Pero así bien Yo no soy el viejo Ahora sí, a la una A las dos y a las tres Señoras y señores Damas y caballeros Ladies and Buen amas Gracias al teológico de John Lombard Por haber prestado Señoras y señores Gracias a because of your Ahora 20, 30.000 es un cuarto. Nosotras cuidas tus monas de... Estás bien guasito, ¿no? ¿Qué vas a...? ¡Para una! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, doña! ¡Vamos, modelo, modelo! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Liberate! ¡Ya, tú, doña! ¡Fue asco de marita, por Dios! ¡No, no! ¡Tú no sirvele, marita! ¡A ver! ¡Sí, que no me dajes tu corral! ¡A ver, listo! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Ya, listo! ¡Yo voy a sacar el marita! ¡Ya! ¡Ya vas a ver! ¡Yo se te voy a ir muy tarde! ¡A ver, vamos a ver! ¡Pisiera que te lo vieron! ¡A ver, no se lo levanten! ¡Vamos a la tarde, marita! ¡No, no, no! ¡No me abro! ¡O sea que vaya! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un poco ya! ¡Yo tengo un poco de aquí! ¡De aquí puede pausa! ¡Nada más! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, a ver! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Voy a ver! ¡Voy a sacar el marita! ¡Ya, saca, saca! ¡Voy a ver si es que me sale el personaje de marita! ¡A intentarlo! ¡Ahora sí! ¡Voy a sacar el marita! ¡Voy a sacar el marita! ¡Dale, marita! ¡Dale, marita! ¡Dale, marita! ¡Libera mi cuerpo, marita! ¡Dale, marita! ¡Sal tu llamada! ¡Dale, marica! ¡Dale, marica! ¡Ya, ya! ¡Cuál que ha venido, eh! ¡Yo mismo, ya! ¡Suéltale! ¡Uh! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! No sabe más grande lo que fue en la boca, el señor saca el paraguas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, por aplauso para que elija cuál va a hacer de marica, ¿ya? ¡Por aplauso! Ya vieron a toda la doctora, ahora sí, ¿cuál de la doctora va a hacer de marica? ¡Aplauso para mí! ¡Vamos! ¡Aplauso para mí, mi compañero! ¡Bien, bien! ¡Muchas gracias! ¡Llogo! ¡Gracias, gracias! un año te felicito que eres mi linda con la mayoría de vos gracias a toda la comunidad de Iria Calibarra por hacerme nada desacompeado pero me voy a vestir me voy a vestir listo, tú me pones el vestido nada más tú me pones el vestido yo voy a quedar mejor que Talía aquí estás listo me pones el vestidito hola cueritos listo me pones el vestidito a la una a las dos y a las tres quítame un favor ahí ya póngame mostrar